Cuando uno va a la Isla del Coco, no puede devolverse sin al menos ponerse una mascarilla para consumirse en la Bahía Chatan. Y bueno, este es un video donde están ellos en una estación de limpieza, entonces pasan tiburones martillo, tiburones tigre, galápagos, y todos llegan a ese punto que otros peces, incluso algunos camarones, los limpian de parásitos. Entonces es un sitio que se encuentra como entre 15 y 30 metros de profundidad. Estos chicos son de Pérez Celedón, Acerrí, Guapiles y Punta Arenas. Los cuatro hicieron su secundaria en colegios públicos. Los cuatro estudian biología en la UCR. Y los cuatro tuvieron el chance que pocos ticos tenemos, visitar el Parque Nacional Isla del Coco. He participado en lo que es el monitoreo y encargándome de hacer el inventario de lo que son los organismos invertebrados. Todos los organismos que están en el fondo. Y de una vez estoy aprovechando y estoy recolectando muestras para mi tesis. Para estos estudiantes, estar en el Parque Nacional Isla del Coco representa una realización personal y profesional. Es una experiencia increíble. Yo realmente me siento muy afortunado de haber ido. Tenía muchos años de estar esperando poder ir a la Isla del Coco. No solamente como estudiante de biología, sino como costarricense. Yo creo que es una experiencia que uno lo marca para toda la vida. Y es un lugar realmente hermoso. Estos 24 kilómetros cuadrados a más de 500 kilómetros de Punta Arenas y sus miles de kilómetros de aguas vecinas son un laboratorio abierto para aprender y poner en práctica los conocimientos. Mi trabajo consiste principalmente en la parte de peces de arrecife. Entonces yo hago la parte de monitoreo de peces, tiburones y demás animales un poco más móviles. Y en esta última expedición particularmente estuvimos haciendo varias cosas. Además del monitoreo estuvimos haciendo algunos muestreos en sitios un poco más pelágicos donde los animales son un poco más grandes. Son de tiburones, jureles y algunos depredadores grandes. Y además estuvimos probando diferentes metodologías para ver cuáles son las más indicadas para mostrar peces en ese tipo de ambientes. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la UCR, desarrolla sus proyectos en la Isla del Coco de la mano de estudiantes de nuestra universidad. La investigación se documenta en publicaciones y también se comparte con los guardaparques. Les contamos cómo nos ha ido con los resultados en comparación con la costa. Entonces les mostramos cómo la isla se muestra en una condición muchísimo mejor, con muchísimos depredadores tope, que es un indicador de que es un ecosistema muy saludable, muy cercano a ecosistemas no alterados por seres humanos. Entonces justamente este trabajo es para ellos, para la toma de decisiones. Entonces parte de nuestro trabajo también es ir y hablarles un poco de lo que nosotros estamos haciendo. Del voluntariado de la Universidad de Costa Rica y de otras entidades y instituciones y a nivel personal visitan la Isla del Coco. De la Universidad de Costa Rica pues son muchachos que vienen hasta hacer la tesis en la Isla del Coco, pero en diferentes situaciones. Pero no solo vienen a aportar investigación o estudios, sino a colaborar en todos los programas. Si tenemos que patrullar a proteger el parque van con nosotros, aportan su colaboración de ir con nosotros. Si tienen que atender turismo lo hacen, si tienen que ayudar en la cocina lo hacen. Si hay que darle mantenimiento a la infraestructura, nos ayudan pintando techos, lijando maderas. Aquí el trabajo es general, es un apoyo muy importante porque a veces somos pocos guardaparques acá, cinco, siete o a veces menos, que estamos en el momento que el voluntariado que podemos tener cuatro o cinco voluntarios es nuestra mano derecha para sacar las tareas del día. La nueva generación de biólogos como Carolina, Juan Carlos, Kimberly y Andrés garantiza el futuro de la investigación en este parque nacional que en palabras del oceanógrafo francés Jacques Cousteau, se trata de la isla más bella del mundo.